Antes de comenzar el episodio de hoy, quisiera contarte que estoy probando una nueva forma de publicar los audios en YouTube. He hecho apenas un episodio y es un episodio de podcast, pero también tiene compañía de video, de imágenes. Me gustaría que pasaras a verlo a YouTube, youtube.com barra el siglo XXI es hoy. Ahora sí, comencemos el episodio. Hoy presentamos... Argentina impondría un impuesto digital a aplicaciones y servicios en línea como Spotify, Netflix y tantos otros. Y esta puede ser una buena noticia o una mala, dependiendo de qué lado lo miremos. Bueno, si fuera en mi país, yo diría como que más impuestos y a dónde van a ir a parar esos impuestos. Bueno, yo sí sé de dónde van a salir esos impuestos. Obviamente de mi bolsillo, del tuyo, del de todos los que estemos pagando por servicios como esos que mencioné. Spotify, Netflix... Pero espera, aún hay más. No son los únicos. Habría más servicios cargados con ese impuesto. Spotify y Netflix son dos servicios que en mi país, en Colombia, ya tienen una carga de impuestos. Hace un par de años eran más baratos y subieron el precio. Intentaron no subirlo demasiado, pero no pudieron mantener los precios bajos que tenían al comienzo, pensados específicamente para países con este tipo de poder adquisitivo. De manera que en mi país, en Colombia, así como en Argentina, se paga menos por Spotify y por Netflix de lo que se paga en España o en México o en Estados Unidos. De México no estoy tan seguro. Podemos comparar. Y bueno, entonces habría más servicios cargados con esto. Entre las cosas curiosas es que, claro, estaría Spotify. Spotify, seguramente, si está Spotify, tienen que poner a Deezer, aunque en Argentina creo que hay menos usuarios de Deezer que de Spotify, pero igual lo sabrá. Y también estarán en Napster y todos los servicios como Apple Music tendrían que estar en la misma categoría que Spotify. Y si está Netflix, yo me imagino que también tienen que poner allí HBO Go. Y seguramente en la misma categoría tendrían que estar Amazon Prime y Amazon Music. Tendría que estar allí para ver las series de video, para oír música. Lo curioso es que también han incluido allí un par de categorías que no me habría sospechado que estuviesen. Tinder y Happn. Los dos servicios de citas. Tinder, en el que la gente va marcando si me gusta, no me gusta, si me gusta, no me gusta. Y cuando vaya un match, dos personas dicen si me gusta. Solamente viendo la fotografía, pues los pone en contacto. Happn funciona de una manera un poco diferente porque no pasa con que veas las fotografías, sino que además trata de poner en contacto a personas que se cruzan en el mundo real. De manera que se asegure de que están cerca y de que comparten espacios. Entonces, bueno, yo hice un episodio explicando bien cómo funciona Happn alguna vez. Y pues son servicios de citas. Entonces uno piensa como, ¿en serio? ¿En serio conseguir novia va a tener impuestos? Pues no solamente conseguir novia, sino que también comprar por internet. Otro de los servicios que tendría impuesto es Amazon. Y así como está Amazon, pues también tendría impuesto, creo que ya lo tienen allí para añadirle un IVA a las transacciones que se hagan con PayPal y con Mercado Pago. Mercado Pago es el servicio financiero, bueno financiero no, servicio de transacciones económicas de mercado libre. Por consiguiente, Mercado Libre también estaría cargado con impuesto. También tendría como un IVA extra. Lo interesante es que el buen ejemplo de Argentina es que dividirían los servicios en dos tipos. De una parte estarían los servicios puramente digitales. Los que son solo digitales. Perfecto ejemplo, Netflix y Spotify. Tú pagas por un servicio que recibes de manera digital. También podríamos poner allí, qué sé yo, iCloud de Apple o me imagino que Dropbox. Si tienes una cuenta de pago de Dropbox tendrían que incluirla allí. Y por el otro lado está el otro tipo de servicios. Los que son mezcla de servicios digitales y servicios reales. Si haces una compra por Mercado Libre o por Amazon, tendría que estar allí, calificada de esa forma. Ahora, me pregunto, ¿en ese mismo nivel estaría, por ejemplo, Uber? Y si menciono a Uber, tengo que mencionar a Cabify. Bueno, y Lyft, si es que se anima a llegar al mercado argentino o al suramericano. A cualquiera de nuestros países. Me quedan muchas preguntas. Por ejemplo, al parecer, según estuve viendo por aquí, habría un tratamiento especial para unas aplicaciones y servicios que tienen que ver con la hotelería. Porque estarían cobijados bajo otra figura o estarían vinculados con el cobro de impuestos. Por otro lado, yo creo, finalmente, con la hotelería. Y en hotelería, pues, estamos hablando de, claro, sí, lo adivinaste, de Airbnb. Pero no solamente de esa aplicación. Aunque me pregunto, ¿cómo van a ser para cobrarle impuestos a una persona? Digo, yo me voy a Buenos Aires o a Mendoza y me voy a quedar en un Airbnb. Y contacto y alguien me alquila una habitación en su casa. ¿Cómo me detectan a mí? ¿Cómo me detectan a esa persona? Bueno, ah, ya sé, cuando vaya a cobrar. Porque yo pago con mi tarjeta de crédito, pero cuando esa persona vaya a cobrar el dinero, de alguna manera van a encontrar la forma de cargarle un impuesto. Entiendo. Pero, decía, no solamente Airbnb, sino que también bajo esa misma categoría, exenta de impuesto o cargada de impuesto, por otro lado, estaría la app Booking, del servicio Booking.com, que te permite encontrar hoteles, ¿no? Y también estaría Despegar.com, una aplicación, un servicio grandísimo, grandísimo, que ofrece, pues, todo lo que tiene que ver con turismo. No solamente hotelería, sino también vuelos. Vuelos, caramba, también tendrían que cargar a las aplicaciones que venden los pasajes aéreos por internet. Ah, y eso son prácticamente todas las empresas aéreas, están vendiendo sus pasajes por internet actualmente, ¿no? Pero yo creo que a ellos ya les están cargando los impuestos. Yo creo que ya está eso. Muchísimas gracias por oír este episodio podcast. Este podcast forma parte de la Liga.fm Soy Félix, arroba locutor co. Puedes escribirme por Twitter o por cualquier servicio, por cualquier red social, a arroba locutor co. Ah, y también puedes recomendarle este episodio podcast a todas las personas que creas que van a encontrar contenido de valor aquí. A todos los que estén en este momento utilizando estos servicios o que puedan aprovechar o salir perjudicados por este proyecto que todavía no empieza en la Argentina, pero que seguramente si funciona en la Argentina nos puede afectar a todos los demás países. Cuelgo, no te olvides, este episodio podcast está disponible en el siglo21esoy.com y en todas las aplicaciones de podcast. Todas, 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 incluyendo YouTube. Chao, cuelgo. Chao, cuelgo.